Hola, buenas noches, un gusto poder estar aquí y contarles sobre IBM Food Trust. Como el nombre lo indica, es una red que está dedicada hacia los alimentos, pero vamos a ver otros usos que potencialmente pueden llegar a tener. ¿Cómo inició? Esto se inició allá en el 2016, en realidad se inició antes, Walmart tenía el tema de poder tener trazabilidad de los productos y sus alimentos, y encontraba con muchos problemas porque en ese momento lo que se planteaba era de que los productores y los diferentes actores de la cadena le entregasen a él la información, y nunca lograba llegar a un acuerdo de ni que le entregaran la información ni el formato de la información, porque obviamente él lo quería en el formato que más le convenía a ellos, y lo demás no, porque no necesariamente generaban la información en ese formato, y además que no les gustaba el hecho de tener que entregarle a que el dueño de información pasase a ser Walmart. Por eso, con la ocurrencia de blockchain, es que Walmart dijo, es, esta es una forma de poder que me compartan la información, pero donde ellos también tienen la información, entonces yo no soy el único dueño de la información. Y una de las cosas que ellos se dieron cuenta también es de que no convenía para todos los actores que ellos fuesen el dueño de la red, por la presencia que ellos tenían y demás. Y además, también se dieron cuenta de la conveniencia de querer usar un estándar para poder llegar a desarrollarlo. Ahí fue que nació IBM Food Trust, donde con el paso de los años se fueron agregando GCF, del cual les voy a hablar, Driscoll, Dole, Nestlé, que vamos a ver, Carrefour, Albertson, Y como ustedes pueden ver, está Carrefour y Walmart, ¿no? Que no podemos decir que sean íntimos amigos, ¿ok? Con lo cual, lo interesante de esto es de que, inclusive aquellos que no son, que son competencia, mejor dicho, pueden estar participando, porque la información que se va a estar compartiendo ahí no es necesariamente algo que todo el mundo va a ver, sino que cada uno va a poder ver lo que le interesa, ¿no? Tiene un miembro que son el Advisory Council, que permiten que, son los que indican a dónde debería seguir, o qué funcionalidades adicionales queremos ir agregando, y de eso les voy a comentar un poco más adelante. ¿Cuál es el problema que se presenta en la industria alimenticia, no? En la industria alimenticia uno tiene desde el productor hasta el consumidor, y el problema que se presenta es que no tenemos toda la información, entonces, que no se comparte, no tenemos toda la misma versión de la información, entonces, ante eso se creó IBM Food Trust, que consta de diferentes áreas, ¿no? Que ya más adelante les voy a hablar con más detalles. Pero básicamente este es el ecosistema de los que están participando. El productor, el que hace algo, elabora algo con esos productos, el que lo distribuye, el que lo vende, el que lo comercializa, el restaurante que lo prepara, y nosotros como usuarios finales que estamos comprando. Además de eso, tenemos obviamente los entes reguladores y los cuerpos, los certificadores, ¿no? Y si se fijan, en cada una de esas cajitas, las ventajas o los beneficios que obtienen no son los mismos. Pero todos obtienen algún tipo de beneficio, ¿sí? Ejemplo, para el supermercadista, el food retailer, una de las ventajas que puede obtener es, ok, ahora cuando le hacen rellamadas va a poder saber en solamente en qué sucursales tiene que ir a buscar ese producto que le han dicho, que se no tiene que estar mandando gente a revisar en todas las sucursales porque no sabe en cuáles puede ser que tenga parte de ese lote, ¿no? Tengamos en cuenta que parte del problema surgió en Estados Unidos, allá en el 2007, tuvieron una epidemia de E. coli, en donde sabían que venía de la espinaca, pero no sabían de qué espinaca, con lo cual todos los productores de espinaca, todos los que comercializaban espinaca, tuvieron que sacar la espinaca de góndolas, ¿no? Y llevó más de dos meses el poder llegar a hacer ese análisis de dónde venía y terminaron descubriendo que venía del mismo lote, del mismo productor, del mismo lote y del mismo día, ¿sí? Todas las personas que habían fallecido, que habían fallecido en ambas costas, todos habían ingerido y comprado la misma espinaca del mismo productor, y sin embargo esa espinaca estaba desperdigada por todo el país, ¿no? Entonces, es poder llegar a que, no tengas que esperar dos meses para poder llegar a tener esa información, sino qué diferente hubiese sido para los supermercadistas si hubiesen sabido, ah, solamente estos dos paquetes tenemos que retirar, pero toda la demás espinaca puede estar ahí. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque uno piensa, y bueno, está, no venden espinaca, pero todos los pasos anteriores que trabajan con la espinaca, todos estos pasos anteriores que tenemos aquí, que trabajan con la espinaca, esos no trabajan, porque si le sacan la espinaca, ¿para qué va a estar produciendo? Dicen que la industria de la espinaca tardó siete años en poder recuperar los niveles de ventas que tenían antes de esa epidemia de coli. Después, en el 2015, volvió a tener Estados Unidos de vuelta algo similar con la lechuga. Y eso un poco llevó a que en Estados Unidos haya una legislación que dice de que todo producto perecedero que se venda, el que lo vende, tiene que tener trazabilidad de origen a destino. O sea, antes se le exigía solamente dos pasos para atrás. Pero ahora se le dirige desde el productor. Dice, vos tenés que realmente saber por todo lado, por dónde anduvo la espinaquita hasta terminar en tu góndola. Esto nos trajo, uno cuando se toma un paso un poco más para atrás, hace de que uno pueda empezar en la cadena de suministro, porque básicamente no es más que una cadena de suministro. Y eso entonces, cuando uno empieza a analizar las cadenas de suministro, empiezan a surgir cosas que son comunes. Ejemplo, el hecho de que no poder llegar a conocer cómo es toda esa cadena y qué es lo que sucede en cada una de esas cadenas. Se ha descubierto de que, en general, uno está dispuesto a pagar un poquito más, pero sí sabe de dónde viene ese producto. Ustedes imagínense, van a comprar los huevos, los huevos de cartón, al menos acá, si va al verdulero, los compra, le viene con un papelito de una impresora que dice que son de la granja no sé cuánto, y yo más de una vez he mirado ese papelito y he dicho, vaya a saber si lo que dice acá realmente es cierto, ¿no? Porque por más que pueda tener cierto número de referencia con el gobierno, ¿cuánto puede uno confiar en lo que dice ese papelito impreso y cortado por una impresora común? Y entonces uno capaz que, ah, pero este yo puedo, validarlo, y estoy dispuesta a pagar un poco más para poder llegar a tener esa validez, ¿no? Y para la empresa, lo importante es poder tener control de esa cadena de suministro. Leí un artículo, por ejemplo, entre la diferencia con esto de COVID que surgió entre Amazon y Walmart, como la experiencia para ir a comprar en Walmart, que uno podía esperar al menos en Estados Unidos hasta creo que dos horas antes de retirar el pedido, podía estar agregando en la canasta más productos. Es común que uno cuando piensa, uy, se olvidó de agregar, bueno, quiero agregar, en Amazon no podías agregar más y una vez que colocaste la orden ya no podías agregar más y en Walmart te dejaban agregar. y pasaba que las cosas te venían de Amazon si comprabas helado capaz que te venía derretido el helado, en cambio, cuando te llegaba de Walmart te llegaba todo pero cristalino y era porque tienen la cadena de suministro con mucho mejor control y eso les permite entonces organizarse mejor y terminar vendiendo mejor porque prefiero comprar acá que sé que no me va a venir el helado derretido y además que voy a poder agregar la manteca que me había olvidado agregar antes. Pero la realidad es de que la mayoría de las empresas te dicen de que ellos no ven más allá de dos pasos para adelante y para atrás. Más allá de eso no saben qué ocurre y te pueden confirmar qué es lo que ocurre con su producto. Entonces es una gran limitante en todas las industrias este problema de cómo es el suministro y por dónde paso. Y muchas veces a mí me ha tocado hablar con empresas que te dicen ah no, yo sí, yo conozco, en realidad lo que conocen es al que le venden y al que le compran y mucho más allá del que hace el que le vende con ese producto no, no saben qué hacen. Y recién ahora están tomando conciencia de que les conviene saber todo ese espectro para poder llegar a mejorar, ¿no? De que no tienen que trabajar aislados sino que tienen que trabajar como un ecosistema para el beneficio del consumidor final. entonces en base a lo que surgió con Food Trust es que también se creó lo que se llama Blockchain Transparent Supply y se los voy a ir cuando les mencionen los casos se los voy a ir mencionando. ¿Y qué no es más que esto? Es el poder llegar a tener esa cadena de suministro transparente en más allá de solamente la industria alimenticia, ¿no? Entonces uno puede tener esa cadena de seguimiento de todo lo que está pasando con mi producto para poder llegar a conocer qué está sucediendo, ¿no? ¿Y en qué se basa? Muy importante una base de datos estándares. Vamos a ver que para el caso de Food Trust esa base se llama GS1, ¿ok? Que no es algo de IBM es una organización mundial que existe acá en Argentina al menos son bastante fuertes. Una identidad una identidad común para manejar federada para poder manejar entre todos los actores y variedad de formas de poder acceder para interactuar con con esta plataforma, ¿no? Entiéndase de que la plataforma no viene a suplantar nada de lo que las empresas puedan llegar a tener, ¿no? Sino que cada una de ellas va a seguir trabajando con sus con todas las bases que ellos puedan tener, lo que van a hacer es alimentar información de que ellos tienen de su repositorio, de su RP a blockchain, ¿no? Y acá podemos ver algunas redes que se han armado. Putras, que es la original que les mencioné, les voy a conversar sobre Farmer Connect y van a poder ver, vamos a hablar sobre una que es para los cauchos o las gomas de los autos dependiendo de que en qué país ustedes estén, otra que es para los frutos, el pescado y una que es para el vino, ¿no? Cada una de ellas tiene, y eso es algo bastante notorio, cada una de ellas tiene un conjunto de miembros diversos, que muchas veces son competencias entre ellos, pero que forman ok, este es el direccionamiento que queremos darle a nuestra red, ¿no? Entonces, esto, lo que va a permitir es que puedan llegar a tener más éxito en el desarrollo de la red, el hecho de usar una plataforma que ya viene configurada para hacer transabilidad, estas redes van a poder llegar a expandirse, ¿ok? Como es una base común, pueden llegar a captar más clientes porque son temas relacionados y entre todas ellas pueden estar compartiendo sus mejores prácticas, ¿no? Para poder alimentarse y mejorar sus cadenas de suministro puntuales, ¿no? Acá tenemos algunos anuncios que se hicieron sobre estas, hace poco se anunció para lo que es Baroy Arctic, que es para el salmón, el salmón noruego, ellos están armando una red para uno poder validar el origen del salmón y la calidad del salmón, y Farmer Connect que es para el café, en parte estará trabajando en el café colombiano, pero también Smacker y Folgers creo que también anunciaron que se unían para poder llegar a manejar por cierta calidad del café. ¿Cuáles son las capacidades, cuáles son que tiene esta solución, ¿no? Acá tenemos las capacidades de IBM Food Trust, entonces, ¿qué tiene IBM Food Trust? Tiene un área que es para poder hacer el ingreso de la información y controlar quién puede acceder, otra área que es para poder hacer la trazabilidad, es decir, poder llegar ahí a ver en cuántos, en cada una de las etapas, en qué fechas fue pasando, quiénes son los actores que participaron e inclusive qué volumen, entonces, si es una ensalada de tomates y zanahorias, bueno, cuántas zanahorias fueron del, cuántos paquetes de zanahorias fueron del productor uno, cuántos paquetes de zanahorias fueron del productor dos, y así en cada una de las etapas. Pero además de eso, podemos enlazar esto con la documentación que acompaña de las certificaciones que podamos tener, ¿no? Que es un problema también, porque muchas veces el productor ¿qué tenía que hacer? El productor ese papelito de certificación lo tenía que estar emitiendo y compartiendo con cada uno de sus compradores, igual que se fuese a olvidar. Acá él solamente lo tiene que subir una vez y ahí ya está compartido con todos los que él haya, inclusive con la actualización. Y para aquellos que tienen múltiples proveedores les combine también, porque ahí pueden estar validando las fechas de vencimiento de esos certificados, los de vigencia, entonces es mucho más fácil poder llegar a trabajar. Puedo ver qué actividad he tenido en mi red, cuál es todo en mi red, y ten una opción adicional para tener mayores analíticas de poder conocer los puntos más calientes, en dónde más se está dando que tengo tal o cual producto. Y si a esto le vamos agregando información sobre la temperatura en donde que ha sido transportada a la que ha estado, ha estado, yo puedo llegar a controlar más aún la frescura del alimento. Esto yo lo puedo tener con, tiene una interfaz bastante simple porque, como yo les dije, la intención es que se estén conectando con los que ya tengan. Entonces, lo que hay mayor abundancia es la capacidad de poder estar invocando APIs, tanto sea para poder hacer la trazabilidad, para poder cargar información, como para poder llegar a ingresar cuáles son los documentos. Y de esto es que nosotros sacamos la arquitectura de cómo es la plataforma si lo queremos usar para otros productos. Entonces, acá podemos ver que hay una base que está construida sobre Hyperledger Fabric en donde yo puedo tener algunos, lo que se llaman Trust Anchors. Trust Anchors son aquellos peers que se suelen, porque uno dice, ok, pero algunos productores son re chiquititos, capaz que no tienen ningún servidor en realidad. No se van a estar ellos configurando un peer. Entonces, muchas veces en la arquitectura de Hyperledger Fabric se puede trabajar con el concepto de Trust Anchors. Son como si fuesen peers que aglutinan a muchos participantes pequeños y para que puedan llegar a participar en la red. Entonces, vamos a tener en la base tenés toda la funcionalidad que te permite llegar a grabar en Hyperledger Fabric y a interactuar y por arriba podés tener las aplicaciones para poder llegar a interactuar con el usuario final. ¿Cuáles son? Yo les mencionaba de que se manejaba con estándares de datos. ¿Cuál es ese estándar que uno maneja? GS1. ¿Y cómo es ese estándar? Ese estándar tiene definido la ubicación del objeto usando algo que se llama ketín por lo general, ¿no? El más común. Entonces, con eso me permite una forma de hacer una identificación unívoca del objeto. A ver, ese objeto va pasando por las diferentes etapas en esta cadena en su pinitro. Y a eso se le llaman los eventos EPSIS. Entonces, eso me permite llegar a poder ir cargando que yo he ido modificando este objeto y cómo lo he ido modificando hasta que por fin se termina ese producto. Y además puedo asociar lo que son las, lo que se llaman las transacciones, que es básicamente, ok, la orden de compra, la orden de despacho, la orden de recibo, ¿no? Poder llegar a controlar toda esta información en mi cadena de suministro. La información que yo estoy compartiendo, yo puedo llegar, tengo un modelo que me va a poder permitir que cada usuario pueda definir con quiénes quiere compartir la información. Y si hay documentación, además de eso, esa documentación va a estar, no se almacena el documento per se, sino el cache del documento se almacena en blockchain y el documento se almacena en otra base de datos con permisos controlados. Pero yo, cada vez que acceda voy a estar validando y si la llave que me han dado y lo que está almacenado en blockchain coincide para que sepamos que no ha sido modificado este documento. y acá viene la parte que les puede llegar a interesar más a ustedes. Este es el caso de café y este es un caso bastante interesante. Lo que sucede en la industria del café es que ha pasado a ser un commodity. En la Argentina es bastante similar lo que uno podría decir con la leche. Entonces, lo que recibe el cafetero por el kilo de café supongamos que recibe 10 centavos cuando el kilo de café en grano que nosotros compramos está a un dólar. Estoy diciendo números que se me ocurren. Pero ellos no reciben casi nada del valor de venta final del que tiene el producto. Entonces, ¿qué le pasaba a los cafeteros? Estaban empezando a mirar a cambiar de cultivo porque ya con ese cultivo a ellos no les alcanzaba para subsistir. Entonces, se decidió armar una red para poder llegar a, en cierta manera, ayudarlo. ¿Y cómo lo ayudaban? Permiten de que el usuario final, el consumidor final pueda llegar a tener conocimiento de todos los actores y sepa ese café que yo compré, ese café en grano que yo compré, de qué productor vino. Entonces, si a mí realmente me gusta, pudiese considerar dar como si fuese una propina, ¿no? Y eso va, permite de que esa propina le termine llegando de vuelta al cafetero, entonces, está bien, él por el café le llegaron 10, pero a lo mejor nosotros le donamos 30 centavos más, entonces, para él ya es como si hubiese recibido 40 centavos. Entonces, mantiene, sigue continuando cultivando porque él puede continuar subsistiendo con ese producto, ¿no? Y ahí, eso fue el origen de lo que se llama Farmer Connect. Entonces, Farmer Connect tiene la plataforma para que todos puedan llegar a, los actores puedan llegar a, a trabajar y hay una aplicación para el consumidor final para que pueda llegar a acceder y ahí poder decir, ok, este particular me gustó, le quiero dar plata. Y si ustedes quieren, acá, si ustedes quieren escanear ese código QR, les doy un tiempo para que lo escaneen, van a ver que les abre una página donde les muestra cuáles son los diferentes proyectos o cosas que ustedes pudiesen hacer para poder llegar a donarle más, más dinero, ¿no? ¿A dónde pueden elegir a cuál de esas actividades para que le termine llegando al, al cafetero o a la zona en donde vive el cafetero, ¿no? Esta es una red que está usando la misma funcionalidad base de foodtras, pero orientada para un fin diferente, ¿no? Porque esta es una funcionalidad adicional y es únicamente para el café. Si se puede, acá les voy a poner un pequeño videíto. Díganme, avísenme si no se escuchan. Coffee is in my blood. I'm the fifth generation in my family who is a coffee farmer. My grandfather always told me that coffee is not only a business, it's a social activity. We have hundreds of people that depend on us. For me, the future of coffee is traceability. In many producing countries, the price of coffee today is below their cost of production. Our work here is sustainable. Our farm is sustainable. But I don't know if our work is really seen around the world. With blockchain, our consumers can see that we are sustainable. When I was trying to pick a technology partner, I wanted somebody who was truly committed to blockchain. IVM Food Trust was one of the inspirations for the work that they were doing with supermarkets and being able to have instant recalls. Farmer Connect is able to take data from the blockchain and show the consumer the journey that their coffee has taken. And they're actually able to make a contribution to the farmer or to the farmers and communities. That's where the real power blockchain becomes unlocked. Bien. Y acá paso entonces a mencionarle algunos casos de uso que hay. El más conocido es el de primero, el de Walmart, el que ha salido más en los en los anuncios en donde se bajó aquello que les llevaba a ellos semanas en poder tener trazabilidad a hoy poder tener trazabilidad en 2.2 segundos. Pueden llegar en poco tiempo a poder saber todos los actores que han participado en en alguno de los alimentos. Carrefour en España por ejemplo ellos el pollo le agregaron un código QR que las personas podían acceder y con eso podían ver cómo había sido alimentado y demás el pollito que uno estaba comprando allí. Ellos confirman de que sus ventas de este pollo terminaron aumentando. Fíjense que esto es algo que es marca Carrefour. Entonces uno siempre piensa que lo que es marca de la cadena y uno a veces le duda de si realmente es bueno o no es bueno. Bueno, acá pudieron aumentar como la persona podía realmente validar cada una las etapas pudieron aumentar las ventas de este tipo de pollos. Pero no es el único caso en Carrefour. Acá tienen otro, en este caso es en Francia, con Nestlé, se unieron para poder acá también, si escanean, pueden llegar a ver la trazabilidad de la leche de bebé, ¿no? La leche en polvo, este creo que es leche en polvo para los bebés. En Francia, para otro caso, con Nestlé y Carrefour, por ejemplo, hicieron para lo que es el puré de papa muslime, que el francés es muy de comprar todo de que sea francés. Entonces, escaneando y pudiendo ver acá, les mostraban de que ese puré de papas, que todos los actores que habían participado eran todos franceses. Entonces, hasta la papa era francesa, el que lo había certificado era francés, el que lo había procesado era francés, todos eran franceses y con eso, pues, ayudaban a que se pudiera llegar a vender, ¿no? Golden State Foods es un caso, uno de los primeros casos donde empezamos a unir lo que era blockchain con la información de los sensores. Si ustedes saben, McDonald's se maneja primordialmente con las hamburguesas congeladas. La competencia dice que no, que las hamburguesas que ellos manejan son frescas. Entonces, Golden State Foods le dijo a McDonald's, yo puedo hacer un proceso donde te asegure de que las hamburguesas siempre van a estar a cierta temperatura y van a llegar, sin que estén congeladas, y van a llegar frescas para que los puedan llegar a utilizar ahí nomás. Y eso es lo que desarrollan, lo tienen usando la plataforma de Food Trust. En Túnez, hay un productor de aceite de oliva que quería diferenciar su calidad de aceite de que se vendía en los supermercados en Europa de los otros. para poder llegar a confirmar la calidad. Y ellos lo están usando. Aquí en Argentina tenemos un productor de aceite de oliva de San Juan que se llama Rolar de Cuyo que está participando un poco con este fin, que se pueda llegar a demostrar la calidad del aceite de oliva que ellos producen. Ecuador es otro caso. los camarones ecuatorianos son conocidos por su tamaño pero además por su calidad porque la forma en que son cultivados, tratados es sustentable y son diferentes. Pero este de aquí de que en Asia también son grandotes y parecen ser que son medio, parecen de vista medio parecidos. Entonces, ¿qué hacían? Los embalaban y todo como si fuesen los ecuatorianos y los ecuatorianos estaban perdiendo mercado. Entonces, de esta manera perdiendo mercado porque los otros lo vendían pero además porque como no eran de la misma calidad la gente pensaba que ya no compraba más. Entonces, ellos en dos meses pudieron ver ya el incremento porque ahora salían todos los paquetes de los camarones ecuatorianos salían con un código QR que podían entonces validar de que realmente esos camarones venían de Ecuador. este es el caso de los cauchos para poder llegar a porque tienen el problema también del caucho que no es el original que no venía de que ya haya sido usado y demás entonces ellos crearon una cadena fíjense que esto no es un producto que no es alimento pero lo mismo tiene el mismo concepto de trazabilidad que se puede utilizar la misma la misma base para poder llegar a hacer esa trazabilidad nada más que los actores que van a estar participando son otros y esto ellos fíjense como nosotros antes mencionábamos el poder tener góndola ellos ahora también van a poder saber cuántos tienen de su goma sus distintos distribuidores y van a decir a aquel que le falta ayuda a hacer el forecasting y poder llegar a saber ok le voy a tener que estar mandando X más a tal lado para poder ponerlo de hecho el estándar GC1 hoy se usa no solamente en los alimentos sino que también se usa para la medicina para los fármacos los medicamentos Sonoco ha creado una cadena de farmacias que ha creado una red para poder llegar a ofrecer la trazabilidad de los medicamentos usando esta esta solución esta es la la de Atea que mencionaba de el norte de Europa para lo que es el el salmón y los productos de mar y acá está la de Vinajur que es para poder controlar el mercado de vino para que uno uno va y compra una buena botella y dice bueno pero realmente este será no la habrán tratado de rellenar y poner y no es el vino que era y como me aseguro que además estuvo a tal temperatura controlado como para que la calidad sea mejor entonces la idea de ellos es que para esos vinos de calidad ellos puedan llegar a tener ese control pero además conocer un poco del origen del vino puntual y con eso creo que dejé suficiente como tiempo como para poder tener sesiones de preguntas si alguno tiene alguna pregunta que desea hacer bien en el Q&A no tenemos ninguna pero ahora abrimos el micrófono el que desea hablar estamos a disposición si alguien más quiere hacer una consulta preguntarle directamente a María puede presionar para levantar la mano y nosotros habilitaremos el micrófono le vamos a dar la palabra a Angelo Rosas ya puedes habilitar tu micrófono hola que tal muy buenas tardes en el caso por ejemplo de Food Trust como le hacen para los cruces transfronterizos o si hay si hay alguna hay un vínculo con la Organización Mundial de Aduanas o ya se está trabajando algo al respecto ok eso es interesante porque eso va a la integración de las redes esto es solamente para la información propia del alimento para lo que es logística especialmente logística marítima hay otra red que se llama Trade Lens entonces esos supongamos las naranjas las naranjas que salen de acá de Argentina los mandan en contenedores refrigerados por un lado pueden controlar todos los actores que han tocado la naranja y por otro lado están controlando todo lo que están moviendo ese contenedor refrigerado son dos redes que nosotros tenemos que en algún momento se van a se enlazan o se deberían unir ¿no? porque como que tenés dos visiones del mismo producto este es más porque después cuando llega a destino quizás esa naranja hace un jugo de naranja entonces me interesa conocer todos los que han participado pero ya el transporte de la naranja por vía marítima en donde en esa parte sí participan las aduanas de Argentina y la aduana de Francia por decirte ¿no? pero no me interesa qué aduanas participaron acá porque acá en realidad son los que han tratado lo que han tocado la naranja ¿sí? y la aduana en realidad no toca la naranja la aduana se fija en el contenedor más bien que podría ser de naranja o de lo que sea a ella no le importa lo que está siendo llevado ahí ¿no? Muy bien muchas gracias María Leonardo Fischmann pregunta por el chat ¿estas soluciones que presentaron ya la ofrecen empresas? ¿hay lugar como integradores para ofrecerlas en Argentina? Sí o sea acá esto a ver nosotros te ofrecemos las APIs pero mucho nos ha ocurrido de que hay empresas que ya tienen tipo RP o soluciones para manejo no sé de frigorífico para manejo producción de cerdo o producción de pollo entonces que ellos pueden integrarse a esto y se pueden llegar a ofrecer su solución con la integración a Food Trust como un valor adicional entonces tener como que otra versión de su solución una solución más premium en donde ya te integro y todo lo que va sucediendo en tu en tu punto yo lo puedo ir actualizando y mostrando no sé si eso responde la consulta o no muchas gracias María volvemos con Ángelo que tenía una segunda pregunta por favor hola que tal si tengo una pregunta por ejemplo Merska también sacó su blockchain para trazabilidad de productos y también bueno la UMA busca que todas las que se unifiquen todas las aduanas para que se pueda hacer se mitigue la corrupción por ejemplo en los pasos fronterizos ¿cómo manejan la interoperabilidad o cómo piensan manejar o solucionar el problema de interoperabilidad entre las distintas cadenas de bloques que probablemente muchos van a implementar en sus países para poder controlar o poder darle seguimiento a sus productos en los cruces fronterizos sí a ver eso de nuevo eso lo que vos me estabas hablando la de MERS que vos mencionás es la de Trail Lens está en el roadmap tengamos en cuenta que todo esto son soluciones fíjense yo les mostré de cuándo no ¿dónde estaba que les mostré? en 2016 o sea es un nene de cuatro años ¿no? Trail Lens tiene más o menos la misma 2017 creo que empezó en realidad los primeros pilotos o sea es más chiquito todavía en el roadmap está la visión de que se tienen que estar integrando pero no es un ya está planificado que lo tenemos que hacer pero hay muchas funcionalidades que tenemos que hacer y bueno de a poco se va incorporando todo ¿no? excelente Mario pregunta perdón Nicolás si tenés casos concretos de uso en Argentina y ¿qué planes a futuro tiene? Casos concretos tenemos rolar de cuyo que le hablé de aceite de soja de San Juan y después hay lecitina de soja es un derivado de la soja la tamagro es el más reciente que se ha sumado como para poder diferenciar la calidad de su producto son de los primeros que se han sumado acá en Argentina en la región hay además un un grupo lácteo en Ecuador que se está sumando que se ha sumado perdón y en Chile hay un exportador de fruta que se ha que se ha sumado como caso que puedo llegar a mencionar en el próximo en los próximos mes meses debería salir un un anuncio de IBM ejemplificando todos los casos que hay acá en la en la región excelente María muchas gracias la siguiente pregunta la realiza Mario H en la que dice en la implementación de Food Trust qué tipos de actores son más difíciles de convencer de incorporarse a la red el gobierno los productores los vendedores intermediarios y por qué cuál fue tu experiencia con esto María a ver el el que veo el no sé si es el rol o es la visión los que se han subido ya sea porque tienen una visión de transformación digital por decirlo de alguna manera y que saben que tienen que ir por ahí entonces quieren ya comenzar y no perder tiempo o si no porque son exportadores entonces es una forma que ellos tienen para diferenciarse en un mercado tan competitivo afuera esos son los que son más proclives a poder sumarse los que hoy están un poco cómodos de que ya venden o sea y están vendiendo bien cuesta más para que se suba porque ya están vendiendo están esperando que les pidan esa funcionalidad sin darse cuenta que quizás si ya la incorporasen podrían pedir más precio ¿no? pero por eso digo que a veces es más la mentalidad de los actores más que el tipo de actor lo que puede afectar el subirse ¿no? Excelente María la siguiente pregunta la realizó Santiago Cristóbal donde pregunta si un productor de Argentina y creo que esto generara cualquier parte de la región de vinos o carne o de lo que fuese quisiese implementar esta solución para su negocio ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿cómo puede generar todo este proceso? Bien si bien decimos que usamos el estándar GS1 no es una obligación se puede manejar un código interno pero el uso del estándar implica que la persona tiene cierto conocimiento de cómo es la cadena de suministro ¿no? y cómo es afuera y en el mundo concebida entonces probablemente sea más fácil obtener los datos como se requieren ¿no? con esos datos lo único que tiene que hacer es asociarse y se le va a dar un usuario y va a poder llegar a subir la información con ese usuario y podrá de acuerdo al módulo que contrata porque cada estos módulos son el de tres es el primero que tenés que contratar pero los demás son opcionales con eso se puede subir a tres y ya puede tener la trazabilidad es la idea es como que yo siempre lo planteo esto es como una fiesta ¿no? en general es mejor o sea es una si el el supermercado se sube el supermercado va a querer que todos los detrás de él se suban con lo cual la fiesta va a ser más interesante pero todo depende como yo como productor le llego al consumidor final y ¿cuán qué fuerza tengo yo para también conseguir que los otros se vayan subiendo ¿no? es más un problema de cómo armar la red de no sé si decir mercadeo ¿no? pero es de más allá de la tecnología es de generación de ese ecosistema ¿no? de conseguir que los actores se vayan subiendo ¿qué es lo que le está costando a todas las redes de blockchain ¿no? le lleva un tiempo poder generar esa masa crítica excelente María algo ya se habló de este tema pero Ángel Rosas está consultando si hay algún trabajo para sustituir las cartas de crédito que emiten los bancos para el comercio internacional hay una red que se llama we.trade que es del nació en el norte de Europa que es para el comercio de las pymes el comercio internacional de las pymes y es una forma de que se tiene para hacer la sustitución de que no tengan que estar la pequeña y mediana empresa la carta de crédito no es un mecanismo de acceso que puedan al cual pueden ellas utilizar financiamiento y entonces con esta red que se armaron entre inicialmente siete bancos hoy son más de once permiten de que las pymes de los diferentes países de Europa puedan comerciar usando otros mecanismos de financiamiento que no son cartas de crédito excelente Valentino Lizarazo pregunta ¿está previsto atender el mercado de futuros? eso no es de alimentos ah futuro de alimentos esto es para trazabilidad del alimento no es tanto para a ver es para controlar la calidad la seguridad el uso no es la parte más comercial del alimento ¿no? que sería lo que está dedicado más lo que él menciona en mercados futuros hoy no tiene esa finalidad que no significa es una plataforma entonces estas son las aplicaciones que te ofrece IBM pero una plataforma puede haber alguien de que puede ofrecerle a estos actores construir una aplicación para que sobre esta data le pueda ofrecer una funcionalidad adicional IBM no está no es que dice que no a eso ¿ok? entonces la idea es de que puede haber terceros de que en un futuro puedan desarrollar aplicaciones que le ofrezcan servicios adicionales a estos actores ¿sí? esa pudiese ser algo que alguien desarrolle muy bien Silvina Abeyro pregunta ¿tiene una idea que involucra a toda la gente del gobierno y usuarios finales? perdón ¿tienes alguna experiencia en eso? sé que en Chile y en Brasil ya hubo implementaciones de blockchain ¿existe algo así en Argentina? perdón ¿de qué? podés repetir al principio porque no te entendí nada tengo una idea que involucra datos del gobierno y los usuarios finales ¿tienes alguna experiencia con eso? a ver el gobierno pudiese ser un actor más ¿sí? de esta red la realidad es que son más reticentes los gobiernos a participar y para los objetivos de la red no eran fundamentales entonces si se fijan acá están puestos los entes reguladores eso no sería más que el gobierno pero la red la necesitaban todos estos actores más allá de si estuviese o no participando el gobierno ¿los gobiernos pueden participar? para mí es una picardía porque en realidad ellos están perdiendo mucho de la fiesta ¿no? por no participar pero nadie dice que no puedan ellos estar también participando acá al menos como visualizadores de la información porque quizás no tienen un un una implicancia directa en la transformación del producto pero sí quizás les interesaría saber cómo funciona cómo es toda la cadena perfecto la última pregunta que tenemos en el panel de Q&A es ¿de qué manera se audita la información cargada en la cadena de bloques? ¿quién está como auditor? porque vos tenés acá la a ver en realidad todos los actores están como auditores porque tenemos que tener en cuenta de que no hay un solo nodo ¿no? y supongamos Walmart tiene un nodo Carrefour potencialmente tiene un nodo ellos mismos son los que están controlando ellos mismos están cuidando que la información que está allí sea la fidedigna porque si no se cae todo el lo que está sucediendo ahí ¿no? el uso que le están dando ellos a la información y es el mismo mecanismo también del consenso el mecanismo de consenso de de Fabric porque recuerden que esto está construido sobre Fabric y el mismo mecanismo de consenso de Fabric que permite hacer esa hacer esa afirmación ¿no? pensando que tenemos muchos actores que están participando excelente ¿alguna pregunta más o alguien que quiera hacer una pregunta directamente para que le habilitemos el micrófono? Mario pregunta desde una perspectiva técnica ¿cuáles son los requisitos para un developer para usar las API de Food Trace si está bien debería estar en poco en lo que el sector de desarrollo el sitio de desarrollo de IBM en developer.ibm.com entiendo que quizás salga algo de cómo un desarrollador puede integrarse con Food Trace hay una API que se expone y el desarrollo es como si fuese cualquier otra API REST y está invocando una API REST y eso es todo para ellos con lo cual no es tan complicado es conocer la API REST pero si te tenés que conocer como desarrollador la estructura de datos del estándar GS1 eso sí porque si no no vas a entender de qué son todos los campos que te pide la API REST y con qué data lo deberías estar completando excelente hola sí alguna pregunta más que tengamos que alguien tenga ¿me caí o no? no, no te escuchamos ya no se ve tu pantalla pero sí te escuchamos si quieres volver a compartir pantalla puedes volver a hacerlo para mí se cortó esa parte pensé que me había caído pero se volvió a conectar hasta que te conectes aprovechamos los perdón hasta que puedas volver a mostrar tu pantalla perfecto ahí está ahora estamos viendo tu pantalla de vuelta sí lo que yo le decía que lo más importante es tener es conocer esto para el desarrollador lo más importante es conocer esto porque las API REST las acciones que vas a tener en API REST va a estar usando va a estar en base a estos los eventos pero va a estar relacionado con la estructura de datos de GS1 con lo cual si bien la invocación del API no es nada diferente sí tenés que entender del estándar para poder saber qué data pones y qué data no pones o dónde la pones bien Álvaro Bedoya pregunta ¿dónde corren los servicios de FoodTrust en las instalaciones de IBM? sí a ver yo les mostré dos les mostré FoodTrust y les mostré Blockchain Transparent Supply FoodTrust es un servicio en la nube de IBM que no significa de que todos los nodos necesariamente estén en la nube de IBM dependiendo del cliente algunos clientes pueden tener su propio peer Blockchain Transparent Supply el del café por ejemplo el del café ese es es un producto que yo lo puedo poner a correr en donde yo quiera en la nube IBM o on-premise ¿ok? y ahí es como que estoy armando usando el mismo motor de trazabilidad estoy armando mi propia red entonces tendré los nodos y demás que para mi red conviene que tengamos ¿ok? para esta nueva red conviene que tengamos entonces en realidad puedo tener más de una opción ¿sí? Mario hay una pregunta de Claudio que te paso a responder ¿es caro? no te diría que no es caro el mecanismo de para las empresas el mecanismo de cotización depende más del volumen entonces para el pequeño productor no es demasiado oneroso no es tan significativo para poder llegar a participar excelente muy bien Camilo te paso la palabra para hacer unos anuncios claro que sí Claudio antes una última pregunta María que nos hacen a través de Facebook Live y es ¿hasta qué capa se suma información? ejemplo llegan hasta la geolocalización del campo tipo de semilla entre otros eso se puede agregar no hay o sea la información mínima es la del estándar GC1 lo que yo le mostraba Global State Foods que estaba acá que les mostré por acá la de Global State Foods ellos agregaron más información que no estaba no están en el estándar GC1 el estándar GC1 no habla nada de sensores ni de información de los sensores y todo eso se pudo agregar con lo cual puedo agregar toda aquella información que sea relevante para mi producto no viene por defecto pero no significa que no lo puedo agregar María hay una pregunta ¿cómo han superado ese problema de la adopción tecnológica en el campo? porque tú me dices que si hay sensórica puedo tener un mejor origen de los datos ¿cómo se ha trabajado eso desde Food Trust o cómo es ese modelo que han planteado? lo que pasa es que hay un problema más en realidad de concientización de tecnificación ¿no? porque acá en Argentina muchas veces se habla de tecnificación del campo y lo que están pensando es nada más que la cosechadora tenga aire acondicionado y música para que el que trabaja lo pueda entonces falta más ese poder tener más información más hilado afino ¿no? entonces hay parte me parece de la concientización del valor que te puede proveer la información de los sensores no solamente para los alimentos ¿no? para muchos otros productos el poder de esa data los que la recaban todavía o los que potencialmente la pudiesen recabar a veces no tienen esa conciencia entonces hay todo un trabajo de eso en cuanto a sensores ¿no? y cómo incorporar en todas las industrias algo que nosotros en IBM vemos en todas las industrias en la petrolera en la eléctrica porque hasta las eléctricas beneficiarían con los sensores con algún tipo de monitoreo lo que son las torres eólicas también se benefician pero como que todavía cuesta que eso todavía lo incorporen ¿no? Perfecto y una última pregunta María ¿cuáles crees tú que son los principales retos y oportunidades de la adopción de blockchain en la región? Uno creo que la evasión la evasión fiscal en todo aquello que se trabaja o que la gente quiere usar dinero en efectivo no quieren tener papeles porque ven cualquier tipo de digitalización más allá que sea blockchain que a lo mejor el estado no pueda llegar a acceder pero ya como que lo ven que queda registrado y entonces le tienen desconfianza ¿no? todas esas redes que implican cierta digitalización eso lo veo como un desafío ¿no? bastante importante ¿no? que para cualquier tipo de solución puede llegar a retrasar y las de blockchain que son y la otra es la maduración de las organizaciones fíjense acá yo les mostraba Walmart y Carrefour están juntas ¿no? traten de unir miren lo que llevó para que la banca argentina se uniera más para tratar de resolver algo ¿no? cuesta mucho de que yo me junte con mi competencia para para poder hacer algo juntos ¿no? es como que todavía ese nivel de que es competencia ese nivel de madurez de que compartiendo una pelota el juego es más divertido cuesta que se haga en las organizaciones ¿no? y en general es lo que veo de que de que cuesta dar ese siguiente paso pensar en todo el ecosistema y no solamente pensar en mí genial María pues muchísimas gracias por tu presentación nos da como un panorama de las herramientas con las que se puede contar para implementar blockchain en este caso en el agro y aprovecho a compartir el próximo evento que vamos a tener el 28 de octubre donde vamos a hablar de cómo blockchain nos puede ayudar en la detección de la demanda en tiempo real planificación colaborativa y reabastecimiento mediante blockchain en el sector salud junto con Jorge Ramírez de Boston Scientific entonces vamos a repasar cómo ellos están implementando blockchain para hacer trazabilidad en varias clínicas en Latinoamérica para proveer diferentes insumos entonces agradecerles infinitamente no sé Claudio si tienes algo que decir antes de finalizar la sesión del día de hoy a todas las personas que nos acompañaron a María entonces Claudio te dejo para que finalices sí primero que nada agradecerle a María por tomarse el tiempo de explicarnos sobre este caso de uso empresarial mostrarnos las distintas opciones que están ocurriendo en nuestra región la invitamos para los siguientes webinars siempre es bienvenida a nuestro capítulo y muchas gracias a todos los asistentes también que se tomaron el tiempo de escucharnos están todos invitados al rocket chat de nuestra comunidad donde constantemente tenemos distintos tipos de interacciones y también están todos invitados al esfuerzo de traducción de la documentación de Hyperlecic Fabric ¡Gracias!